Hola amigos, bueno como podrán ver esta es la segunda etapa de lo que es el mural Sueños de la Inocencia está en una condición lo que es lamentable, bueno iremos grabando lo que viene siendo la evolución de este diseño posteriormente les vamos a ir mostrando cápsulas de lo que viene siendo el proyecto